El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de la cefuroxima. Es un fármaco antibiótico que pertenece a la familia de las cefalosporinas. En concreto, es una cefalosporina de segunda generación. Se utiliza para tratar infecciones provocadas por bacterias que son susceptibles a los antibióticos beta-lactámicos. Por esta razón, la cefuroxima presenta actividad antimicrobiana frente a microorganismos como, Gimophilus influenzae, Neisseria gonorroeae, Borrelia burgdoferi. Está indicado cuando este tipo de bacterias desencadenan una infección en los oídos, garganta, senos paranasales, vías urinarias y en la piel, que son los antibióticos. Es fundamental entender bien este término para poder comprender bien cómo funciona la cefuroxima y cuál es su origen. Por lo tanto, el término antibiótico alude a sustancias químicas producidas por un ser vivo, o derivados, sintéticos de ellas, que matan o impiden el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. También reciben el nombre de antibacterianos ya que, por normal general, se utilizan para combatir infecciones causadas por bacterias. De esta forma, tienen como objetivo erradicar o matar a la bacteria o inhibir su crecimiento. Para ello, presentan diferentes mecanismos de acción. Algunos afectan a la síntesis de proteínas, otros a la de ADN y otros a la pared celular, por ejemplo, según el mecanismo de acción que desencadenen se clasifican en una familia u otra. En el caso que nos ocupa, la cefuroxima pertenece a la familia de los beta-lactámicos, los cuales veremos más adelante, finalmente, mencionar la importancia de evitar la automedicación con antibióticos. Los beta-lactámicos son los antibióticos que deben su acción a la capacidad que tienen de inhibir la síntesis de péptido glicano de la pared celular. En concreto, inhiben el proceso de la transpeptidación. Para ello, es necesario que entren en la célula para que puedan hacer su efecto. Una vez dentro, se unen a las proteínas fijadoras de peniciclinas. Los antibióticos que pertenecen a este grupo son fármacos de espectro reducido, es decir, solo son eficaces frente a bacterias grammas. Además, son bactericidas, lo que quiere decir que producen la muerte del patógeno. Por otra parte, mencionar que son medicamentos que se pueden administrar tanto por vía oral como parenteral, tienen un buen cuadro de seguridad y, aunque pueden atravesar la placenta, se utilizan como fármacos de elección en el embarazo por su buen perfil de seguridad. Entre los más utilizados encontramos, penicilinas. Cefalosporinas. Es el grupo al que pertenece la cefuroxima, monobactámicos, activos frente a bacterias gram. Reacciones adversas al igual que otras cefalosporinas. La administración de cefuroxima puede desencadenar una serie de efectos adversos. Normalmente, predominan los de carácter gastrointestinal como, malestar. Dolor de estómago. Vómitos. Diarrea. Como curiosidad, se han detectado algunos pacientes que sufren alergia a las cefalosporinas en alrededor del 10% de la población alérgica a penicilinas. Sin embargo, no se ha demostrado alergia cruzada entre la penicilina y la cefuroxima y otras cefalosporinas de segunda y más recientes generaciones. Precauciones de uso de la cefuroxima a la hora de administrar este antibiótico. Es importante tener en cuenta que hay, una serie de grupos poblaciones a los que el efecto de la cefuroxima les podría causar graves problemas. Entre estas situaciones que requieren especial precaución podemos mencionar, reacciones de hipersensibilidad, antes de comenzar el tratamiento, se debe establecer si, el paciente tiene una historia de reacciones graves de hipersensibilidad a cefuroxima, a otras cefalosporinas o a cualquier agente beta-lactámico. Se debe tener precaución si se administra cefuroxima a pacientes con una historia de hipersensibilidad no grave a otros agentes beta-lactámicos. Reacción de Harris-Cherxheimer. Esta reacción se puede desencadenar tras el tratamiento de la enfermedad de Lain con cefuroxima. La reacción se origina directamente por la actividad bactericida de la cefuroxima sobre la bacteria causante de la enfermedad de Lain, la Borrelia burgdoferi. Sobrecimiento de microorganismos no sensibles, el uso de cefuroxima puede dar lugar a una sobreinfección producida por cándida. Además, el uso prolongado puede desencadenar una proliferación de microorganismos no sensibles a este antibiótico que puede requerir la interrupción del tratamiento. Interferencia con test diagnósticos. El tratamiento con este antibiótico puede alterar los resultados de algunas pruebas diagnósticas. Por ejemplo, puede interferir con pruebas cruzadas de sangre. Conclusión La cefuroxima es un antibiótico perteneciente a la familia de las cefalosporinas, inhibe la síntesis de la pared celular de las bacterias sensibles, por lo que produce su muerte. Se debe hacer un uso racional tanto de este fármaco como de los demás antibióticos. La automedicación y el abuso de los mismos están provocando un gran problema de salud pública, y grandes complicaciones en el desarrollo clínico de nuevos fármacos antimicrobianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!